El Parlamento Europeo discutirá la situación de Nicaragua y previsiblemente aprobará una resolución de condena por los recientes arrestos de 21 opositores, entre precandidatos presidenciales, líderes políticos y cívicos, empresarios y periodistas. El martes 6 de julio se llevará a cabo un debate en la sede del Parlamento, en la que intervendrán el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, y diputados de los diversos grupos políticos. Para el 8 de julio, se prevé que haya una votación sobre un proyecto de resolución contra el régimen. Desde el estallido cívico de abril de 2018, el Parlamento Europeo ha aprobado cuatro resoluciones sobre la crisis en Nicaragua. En el Congreso español, diputados de la Comisión de Exteriores aprobaron una resolución de condena contra el régimen orteguista, y en la que exigen al gobierno desconocer los resultados de las próximas elecciones nicaragüenses. Los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes cumplieron 37 días en la cárcel de El Chipote, bajo total aislamiento, en el proceso por lavado de dinero que se sigue contra la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, que cumplió 32 días de arresto domiciliar. El precandidato de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, Arturo Cruz, tiene un mes detenido en las celdas de El Nuevo Chipote, en Managua, investigado bajo la llamada Ley de Soberanía. Los precandidatos Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, los líderes opositores Violeta Granera y José Palé y el dirigente empresarial José Adán Aguerri cumplieron 27 días presos. Tamara Dávila, Dora María Telles, Ana Margarita Vigil, Suyén Barahona, Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco, todos integrantes del extinto movimiento renovador sandinista, tienen al menos 24 días arrestados. El banquero Luis Rivas Anduray y el conductor de Cristiana Chamorro, Pedro Salvador Vásquez, cumplen 20 días presos. Mientras el periodista y precandidato presidencial Miguel Mora, así como el cronista deportivo Miguel Mendoza y la esposa del expresidente Arnoldo Alemán, María Fernanda Flores, tienen al menos 15 días detenidos. El exdiputado Pedro Joaquín Chamorro Barrios, miembro de Ciudadanos por la Libertad, fue arrestado por agentes de la Policía Nacional. A 19 de los 21 rehenes electorales se les ha negado el derecho de recibir visitas de sus familiares o tener contacto con su abogado defensor. La Alianza Ciudadanos por la Libertad seleccionará de manera sigilosa y discreta a sus candidatos a la presidencia y a diputados para inscribirlos el próximo 28 de julio. Lester Alemán, integrante de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, explicó que la elección se realizará de esta manera para evitar represalias del régimen contra los candidatos, tal y como ha ocurrido con cinco precandidatos presidenciales que están encarcelados. La Alianza anunció que modificará radicalmente su mecanismo de elección de candidatos, que incluía encuestas y debates televisados, para realizar una consulta interna con sus organizaciones a través de un mecanismo que no identificó. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el régimen orteguista ejecuta una restricción ilegítima de los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses, que se ha agudizado a medida que se acercan las elecciones. El CENIT ha documentado el impedimento violento de la movilización ciudadana, intimidación con armas, amenazas de muerte, pintas con mensajes violentos y agresiones contra opositores, perpetrados por la Policía Nacional y paramilitares. La denuncia del CENIT se dio durante una audiencia temática de la CIDH, a la que el Estado de Nicaragua fue invitado, pero este no envió a ningún representante, según la comisión. El Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas reportó al menos 225 hechos de violencia política en la primera quincena de junio pasado, según su último informe. Destacan que el régimen orteguista ha dado continuidad en junio a la persecución judicial contra dirigentes opositores iniciada en mayo pasado. Urnas Abiertas registra además que entre el 1 de octubre de 2020 y el 15 de junio de 2021 se cometieron al menos 946 hechos de violencia política, dirigidos principalmente contra organizaciones políticas, movimientos sociales y medios de comunicación. La cifra de contagios positivos de la COVID-19 alcanzó esta semana los 254 casos, que es la misma cantidad con que se inició la primera ola en junio de 2020. De acuerdo al informe semanal del Ministerio de Salud, entre el pasado 23 y el 29 de junio, identificaron 258 casos positivos, para elevar el total acumulado a 8.359 infecciones en 15 meses de pandemia. Pese a que el MinSA ha admitido un aumento de contagios, el número de fallecidos reportados cada semana sigue estancado en uno, desde el 13 de octubre de 2020. Estados Unidos mantuvo a Nicaragua en su lista negra de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas, según un nuevo informe del Departamento de Estado. El informe señala que el gobierno nicaragüense continúa restando importancia a la gravedad del tráfico de personas en el país, pese a los informes de la sociedad civil sobre un aumento de las víctimas en 2020. De acuerdo al Departamento de Estado, hay 17 países en la lista negra. Además de Nicaragua, aparecen Venezuela, Cuba, China, Rusia, Corea del Norte, Siria, Irán, entre otros. El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó una lista de 55 funcionarios y exfuncionarios de El Salvador, Honduras y Guatemala, a los que señala de corrupción, obstrucción de justicia o debilitar la democracia. En la denominada lista Engel destacan los expresidentes Porfirio Lobo, de Honduras, y Álvaro Colón, de Guatemala. En total, el reportaje incluye a 14 funcionarios salvadoreños, 21 hondureños y 20 guatemaltecos. A los 55 señalados, se les negará la entrada a Estados Unidos y no podrán obtener visados para viajar a ese país. Fuentes vinculadas al Senado norteamericano revelaron que el mecanismo de la lista Engel también será incorporado a la Ley Renacer para vigilar y sancionar la corrupción en Nicaragua. Gracias.